La 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 Tú con quien comparto mis días eres dueña de mi vida Solo tú, mi amor Tú, que con sonrisa muy tierna de mañana me despiertas Solo tú, luz Luz, de un día más andulado y el cariño más preciado me das Tú, tú, que ves delante mi descansar Y preocupas por mi bienestar Pido adiós, seas solo tú Y en el camino siempre ha de marcar con ternura y sinceridad Y este amor lleve hasta el final Y este amor lleve hasta el final Y este amor lleve hasta el final Más de reina Más de mi descansar Y preocupas por mi bienestar Pido adiós, seas solo tú Y en el camino siempre ha de marcar con ternura y sinceridad Y este amor lleve hasta el final Y este amor lleve hasta el final Y este amor lleve hasta el final ¡Soy! 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 Puedes delante ni descansar y preocupas por mi bienestar Pido a Dios, seas solo tú Y en el camino siempre ha de marcar con ternura y sinceridad Mi amor solo tú, solo tú, solo tú Música 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 Música